Ya son casi 900 quejas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por violaciones a los derechos en escuelas del Estado, informó Marco Antonio Huereca, quien expuso que todo servidor público está obligado a acatar la ley. Ahorita estamos hablando de 889 quejas, creo, del corte, que digo que desgraciadamente se refleja dos cuestiones, que si hay violaciones de derechos humanos, por una parte, y la otra es que también hay confianza en la ciudadanía, pero también hay que decirlo muy claro, cuando se presenta una queja, los que se presentan una queja, yo les pido, por favor, que se hagan acompañar de la mayor documentación, pruebas. El presidente de la Comisión Estatal en Durango, de una cifra aproximada, pero la cual se mantiene en índices altos para el 2017, han recibido denuncias también mal integradas. Entonces, ¿qué sucede cuando un servidor público trata mal a una persona que denigra o le atecta con su dignidad mal? Está violentando sus derechos humanos, o cuando simplemente toma atribuciones que no le corresponden, o cuando no quiere actuar conforme a lo que marca la ley, por eso son las quejas. Entonces, si capacitamos y preparamos a la ciudadanía, que es una gran parte esencial, es un ataque, atacaremos o confrontaremos por lo menos la cuestión de origen. Hay mucho por hacer, pero se requiere la confianza en la ciudadanía y estamos trabajando en eso. Con imágenes de Donato Eran, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.